Presentado por Sprite El mañanero, la crítica sin anestesia Las declaraciones ofrecidas a este medio por el precandidato presidencial de un partido que a saber cómo se va a llamar, me refiero al reconocido periodista Esdras Amado López, puso a la vista de todos el síndrome del político improvisado. ¿Qué es el síndrome del político improvisado? Pues una cualidad muy propia de países política y económicamente atrasados consiste en que las personas se dedican a la política por capricho, por enfado, por desesperación o simplemente por motivaciones mesiánicas. He oído muchas veces a los precandidatos presidenciales decir que se lanzan al ruedo porque Dios les habló al oído. ¿En serio? ¿Y qué les dijo? Es verdad que la constitución hondureña no inhibe el derecho a cualquier ciudadano que quiera ser presidente de este país. Inclusive ni tan siquiera se necesita título de política ni título de nada. Pero antes de dedicarse a algo que no es lo de uno, podríamos al menos leer un par de libros. Podrá ser Esdras muy amado, pero políticamente no tiene identidad. Es decir, lo mínimo que un político necesita es una causa, un motivo y un propósito. Y luego nosotros, los electores, somos los que debemos decidir si esa causa, ese motivo y ese propósito es consonante con nuestro interés público. La política es en realidad algo bien sencillo, pero cuando lo hacen los que no estudian, se vuelve una cosa bien complicada y bien enredada. Si un político dice que no es de izquierda ni de derecha, entonces no es nada. Y por lo tanto, para los electores, este político no significa nada. Y saca cero porque en política el segundo lugar equivale a cero. Ya era tiempo que Dios le tuviera un poquito de piedad a los sanpedranos y que les escuchara las súplicas en las iglesias, porque el sofocante calor y la sequía los tenía al borde de un ataque de nervios. El problema es que nuestras pobres y atrasadas ciudades no están listas para recibir la potencia de los milagros de Dios. Digo esto porque un chubasco de 10 minutos dejó a la vista de todos los sanpedranos la otra calamidad. La calamidad que no es causada por Dios, sino por las autoridades del municipio. La tremenda calamidad es el desfase urbano de una ciudad que, según el género Saive, tiene 50 años de atraso y estancamiento. Pero ¿a dónde fue a dar el dinero recaudado durante tres décadas? En San Pedro Sula. En teoría, la ciudad industrial debería contar con un sistema de drenaje pluvial y contar además con un sistema de mantenimiento de los tragantes, colectores y canales de aguas lluvias. Pero la ciudad se pulverizó entre robos, mentiras, corrupciones, demandas y estafas. ¡Pobre San Pedro Sula! Si no se incendia, se inunda y ni el buen San Pedro con sus milagros puede ayudarlos en todo esto. El Mañanero. La crítica sin anestesia.